Para Zulema Jiménez Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Esta cumbia sabrosa que ahora vamos a escuchar Zulema mi niña preciosa, vete vamos a bailar Este ritmo sabroso de cumbia que ahora vamos a gozar Zulema, niña hermosa, Zulema, niña preciosa Así Zulema Jiménez Zulema Jiménez Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Esta cumbia sabrosa que ahora vamos a escuchar Zulema mi niña preciosa, vete vamos a bailar Este ritmo sabroso de cumbia que ahora vamos a gozar Zulema, niña hermosa, Zulema, niña preciosa Así Zulema Jiménez Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Zulema Jiménez Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar